Señoras y señores, un temita sabroso para recordar la bella época, para recordar a la banda Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Y el que no levante su mano es puto Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Rufo, les ama la cumbia Se llama Siguiendo el vuelo del gigante cóndor Inalcanzables grifos locos Freddy, 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 Freddy Dale pareja Para toda la CNK Mica, hijos maniáticos latinos, Cesar, toda la banda niños sin dinero, bandoleros 13, creaciones, Edwin, chavitos sonideros, la baila toda la bandota, se llama, que bailen allá atrás, allá atrás. Mica, hijos maniáticos latinos, la baila toda la bandota, se llama, que bailen allá atrás, allá atrás. Mica, hijos maniáticos latinos, la baila toda la bandota, se llama, que bailen allá atrás, la mano arriba, 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 toda la banda polimorros, toda la CNR, policiados CFD. Mica, hijos maniáticos latinos, la baila toda la bandota, se llama, que bailen allá atrás, bandidos 13, la baila toda la bandota, se llama, que bailen allá atrás, bandidos 13, la baila toda la bandota, se llama, que bailen allá atrás, barracristalichowichowichowich. Allá lo vimos en Pueblita Ahí andaba Huele a traición Borrachitos Poré 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 Club De los hombres maltratados y el casuela Se llama Aza para toda la banda de Tercos Locos Muchachos Para toda la banda de Tercos Locos La banda de San Bartolito Oxfam y Tlac Aza para Mar Prateria La baila en San Lorenzo Uno, dos, tres Organización Primos SFA Baila en su abelona Primos Solitario Amarilla Ahí va Para todos los bachecos Tercos Otra vez Bate Suéltala Voy a presentar Pa' todo el sueño Así, así, así Sinagueras, sinagueras, sinagueras Sinagueras, sinagueras Para el mundo con la De con el plan Salieron a huachar Cuando el mundo escucha el plan Estan todas y sinagueras Que a todos con la bala Salieron a huachar Cuando el mundo escucha el plan La cumbia sinagueras 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 Barrio Voy Fuerza Sí Pequeños sonideros Charlacos, no breve Todas las bandotes de granjitas Para Japones Don Guizamara Don Guizamara Verrugas Mollejas Para Poncho Y el famoso Leo Muchachos Muchachos bailan la cumbia Porque la cumbia emociona Gracias, sinagueras Que su baile suave Vamos a bailar la cumbia Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Para toda la banda Artigos 13 De la sección del Cerrito Para Loco Joker Para los únicos originales Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Para los carnalitos Esa noche para Lucky Barroceros Lucky Para la pequeña Monse Último cachito No me avientes piedras vanas Mejor aviéntame una de tus hermanas Ya te vi Se llama, se llama, se llama Hasta para Lalo Tambores Asa para Lalo Licencia Ya es Para el pequeño Alex Desde el rinconcito Loma Hidalgo Y Toluquita presente Asa Para Cris Dale Ahí va Así, mira Muchachos bailan la cumbia Porque la cumbia emociona Hoy y siempre organiza Azul Lindero Barrio Primero Para Chino Capo Para Chilito Y el Borrego Para Chilito Y el Borrego Se llama La cumbia emociona La bailan en San Lorenzo La bailan en San Lorenzo La bailan toda la bandota La bailan en San Lorenzo Para la maldita Vamos a bailar Y el Borrego La bailan en San Lorenzo Para Chilito Para Chilito Para Chilito Y el Borrego Para Chilito Y el Borrego Para Chilito Para la pequeña Monse Para la banda Rocker Leo Y que levante la mano La banda que está chupando